Don Lauro, Lin Baezapa, buenos días. Buenos días, Omar, y buenos días a la amable audiencia y televidencia de Canal 8 y Canal 20 también, ¿verdad? Así mismo. Le agradezco a ustedes por la visita, aquí por visitarnos aquí en nuestro barrio, barrio Buenavista, aquí en Bellavista, y especialmente en la plaza, que va a estar de fiesta, vamos a estar de fiesta, todo Bellavista va a estar de fiesta, porque es el día, el mes del folclore, y que es lo nuestro, entonces tenemos que festejar eso, ¿verdad? ¿Digo la presidenta de la plaza? El presidente, el presidente de Omar. ¿Estás en Bajapó y no, Don Lauro? El Bajapó, toda la semana, en actividad, la... Hoy en Japón ando fatal, pero la... Continúa mi trabajo, la comisión, ahora en Bajapó, pero ahora en Baleina. ¿Entre Bajapó y no, Don Lauro? La comisión es completa, pero la activada siempre es ahí, hoy en unos cuantos tenemos Bajapó, otro en unos cuantos, vamos a ver, 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 vamos a ver. No, a la hora de la Belanga, todo aparece, ¿verdad? A la hora de la verdad, todos estamos juntos, y estamos trabajando juntos. Pero realmente quiero hacer la invitación extensiva a todos los habitantes de las Coloñas Unidas para compartir con nosotros el día sábado, día domingo, que estamos de fiesta, o sea, las Coloñas Unidas van a estar de fiesta, y el Paraguay está de fiesta, porque es nuestro, es el día del folclore, entonces compartir con nosotros, y sabemos que vamos a tener muchas visitas a nivel autoridad, inclusive a nivel departamental, y yo creo que nos estamos preparando muy bien para recibir a todos ustedes también, invitados especiales, ¿verdad? Y bueno, yo creo que el año pasado ya fue todo un éxito nuestra actividad, bueno, este año esperamos superar eso, y bueno, así ir trabajando por el bien de nuestra comunidad, que es Bellavista, y por nuestro barrio, y bueno, porque no decir a nivel país, también mantener lo que es lo nuestro. Para las personas, los televidentes, los oyentes de la radio que no conocen esta plaza, ¿cómo tendrían que llegar a la misma? Bueno, el acceso realmente es muy fácil, ¿verdad? Tenemos acceso, por decir, en la Petrobras, estamos a dos cuadras, aquí estamos a una cuadra de la Ruta Sexta, que también una calle empedrada, ¿verdad?, que sale ahí, digamos, enfrente de, por decir un hombre de Diagro, ¿verdad? Y bueno, yo creo que el acceso es muy fácil, ¿verdad?, que en todo camino empedrado, a uno o a dos cuadras de la Ruta Sexta, yo creo que también vamos a poner, van a estar ahí, cruzacalles, que identifiquen eso, entonces eso se va a estar instalando, yo creo que en el día de mañana ya. ¿Y ahora todos, tiene que ir labrado a la comisión, a la poporación, por lo felicitar, a los papá, ¿y usted está avanzando? A los que tenía que ir a hacer, yo soy un y a esa vez, aquí tenemos algo en qué publicado, ya están de barrio, ya están de distrito, o sea, de las colonias unidas, ¿verdad? Porque cuando nos está en todo cárcel, Entonces, a hoy día tenemos.